La empresa concesionaria Huacán continúa dañando las recientes obras de bacheo en el municipio Benito Juárez. En esta ocasión, el daño fue ocasionado en la unidad Morelos, donde la prolongada espera para la reparación de la calle fue en vano, ya que nuevamente se encuentra dañada por las actividades de Huacán. Y es que cada vez que Huacán manda a sus trabajadores a las calles, avenidas, guarniciones y banquetas que forman parte del patrimonio municipal están expuestas a sufrir daño sin que sean reparados nuevamente. La población piensa que Huacán hace mal al no respetar las obras que se realizan con impuestos de la población. Si hay personas que se preocupan por darle una imagen buena a la ciudad, vienen empresas a destruir lo que ya embellece a la ciudad y que no sé qué privilegio gocen esas empresas porque a veces demoran 10, 15 días, hasta un mes o dos meses las partes donde rompen, no, pero pues yo pienso que deben de, bueno, de hacer conciencia de lo que hay, están los impuestos de todos los ciudadanos de aquí de Cancún. No, no creo que esté bien porque de por sí las calles están mal y las pocas que pueden componer pues ahora sí que damos gracias por eso, pero pues no, está, de mi parte pienso que está mal eso porque pues necesitamos más obras en lugar de que destruyan. Mientras los ciudadanos no exijamos a las autoridades que actúen con mano dura contra quienes dañan el patrimonio municipal, las empresas continuarán haciendo de las suyas sin respetar el esfuerzo de la ciudadanía y el gobierno municipal. Con imágenes de Víctor Álvarez informó para Notivision Israel Chávez.